¿Cómo define a Horacio Villalobos a un influencer? Es que, a ver, en la obra Un Acto de Dios, Dios dice, yo soy el mayor influencer del mundo. Y tienes razón. Una cosa es influencer, que es el cual puede permear en tu psique, y otra cosa, creador de contenido, y otra cosa chusca, y otra cosa figurosa, y otra cosa inventada. Entonces, dentro de ese mismo asunto, tenemos muchas variantes. Pero hoy que todos se dicen influencers. Ay, bueno, pues, good for them, pero no todos son influencers. Es decir, a mí, ¿quién ha sido un gran influencer en mi vida? Se llama William Shakespeare. Fíjense, y no tenía celular, ni tampoco cuenta de Instagram. Sí, claro. Este, Bertrand Russell, tampoco lo tenía. Tennessee Williams, son los que me han influido a mí. O grandes maestros que estuve en la escuela de Derecho, o de teatro en Oxford, o aquí mismo en México. Grandes maestros, ellos me han influido. Pero no me ha pasado a mí que ninguno, y con todo el respeto que me merece, ninguno de los que yo he seguido en redes, me haya cambiado la vida. Porque, pues, un influencer, de alguna manera, me imagino, influye para que mejores, ¿no? Sí, claro. Es un influenciador, de alguna manera. No, yo me he topado con muchas figurosas, otras chuscas, gente que sí dice cosas muy inteligentes, que utiliza perfectamente, de acuerdo a mí, muy humilde entender, sus redes sociales. Y hay gente que lo utiliza como mero entretenimiento, y que tienen, algunos de ellos, muy poquito talento, que, pues, sí, en 10, 15 segunditos, pueden explotar esa faceta, pero que no te duran 30 segundos o 40 segundos, ¿no? Si los paras en un escenario, pues, se orinan. Si tienen que hacer una rutina, pues, la cagan. Entonces, a final de cuentas, la formación clásica es la importante. Por más gadgets, por más, este, millennials, o centennials, o generación de cristal, lo que seas, la vida, la vida hay que tomarla por los cuernos, y saber que va a ser a veces muy dura, y a veces va a ser muy linda, pero que no puede ser como nosotros pensamos. Si queremos un cambio, tendremos que reactivar y modificar el tejido social, que en nuestro país está muy jodido. El asunto es de tejido social, de que hay gente valiosa en el internet, muchos muy valiosos. De que me han influido, a mí ninguno me ha influido. A mí, en lo personal, o no he seguido a la cuenta, o a la persona idónea. De que habrá gente que influye. Seguramente, pues, algún tiktoker, o algún influencer de 14, 15 años, pues, influye a los niños, ¿no? Seguramente, como, a nosotros nos influyó Cepillín, ¿no? O el tío Gamboín, o Chabelo, que fueron las figuras que veíamos, ¿no? El Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho, por supuesto, que era lo que veíamos, y hacíamos esas bromas, ¿no? Las bromas que hacía Chespirito, en sus programas, entonces, sí, también ha habido actores y actrices, directores que me han influido, como te nombré hace un momento a Tennessee Williams, a Shakespeare, etc., ¿no? Pero sí tenemos que entender la diferencia entre influencer, creador de contenido, chusca, figurosa, inventada, mamona, y todo esto. Y todo esto. ¡Gracias! ¡Gracias!